¿Qué tal amigos de Cancún Channel? ¿Cómo los ha visto? Pues mira, los que son diputados y senadores, que son los que ya están en plena acción, dinámicos, tienen que caminar por muchas partes. Esto no queda más que ante la escasez de recursos económicos, pues tener que, como quien dice, planchar calle. Y también es una gran oportunidad para que tengan la sensibilidad de lo que ocurre en nuestra ciudad o en la circunscripción que a ellos les corresponde andar. Y de ahí recibirán las propuestas o las quejas o las necesidades de cada uno de los votantes. Y esperemos que al final lo que a ellos les corresponda puedan llevarlo a buen término. Ahora, ¿honestamente has visto algo novedoso? No, yo creo que es de la misma manera como tradicionalmente se han desarrollado las mismas. Hay propuestas que no les corresponden a ellos, pero que de repente quieren adquirir compromisos por instancias de la misma población. Pero yo creo que ellos deberían ser muy concretos a lo que pueden o no pueden hacer. Pero sobre todo que manifiesten si van a estar a favor de las necesidades de su partido o a favor de las necesidades del pueblo. Porque las cuestiones partidistas son muy importantes y de repente pesan mucho en la decisión y en el voto que ellos emiten. Por otro lado, Eloy, en el tema de la consulta pública, esta consulta que ha causado polémica por el tema de Uber, que va a ser el día de las elecciones, ¿cuál es tu postura al respecto? Pues mira, pues ya está hecho en ese sentido. Es un poco difícil el sector al que va dirigido. En realidad es a un nicho específico. Tenemos esperanza de que salga positiva esta misma consulta y es una nueva forma para nosotros de expresar las opiniones. Pero también yo creo que de repente se ha politizado demasiado indebidamente cuando es una cuestión más empresarial, que lo que busca es tener una opción más para un mercado que lo solicita, que nosotros como ciudad turística debemos tener porque en otros lugares está funcionando muy bien. Es una opción para la economía de muchas familias. Es una gran oportunidad para los martillos que están en el sindicato de taxistas, pues que se hagan de un patrimonio propio, que ellos trabajen por su cuenta, trabajen para sí mismos y les va a ir muy bien si ellos optan por ese lado. Muchas gracias, Eloy. Eloy Peniche, presidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Cancún. Nosotros, amigos, regresamos con la programación de Cancún Channel.